Tiene la tasa de suicidio más grande en todo el mundo No es rojo, es naranja Es más, es naranja internacional ¿Cómo están trotaleros? Bienvenidos a Otra Aventura con Trotaban Miren a dónde los traigo hoy San Francisco, aquí mismo Y hoy vamos a ir a recorrer el Golden Gate El super, el maravilloso, el inmensamente naranja puente Golden Gate Y déjame contarles que hoy llegué tempranito en la mañana A las 6 de la mañana para ser más precisos Para no perderme el amanecer Y lamentablemente estuvo con una niebla toda toda la mañana Y este mi gente no va a ser un video de simplemente saber los datos De este hermoso puente, de este famosísimo puente Sino que les voy a contar los datos más perturbadores de este lugar Ahora sí, si están listos porque el esquí está lista Vamos Les cuento que anoche dormí en Sausalito Que vendría a ser la parte norte del puente O sea que técnicamente todavía no estoy en San Francisco Trotaleros, anoten este tip para que sepan Este es el lugar en el que mejor se ve el puente En el que mejor se disfruta el puente en su totalidad La mayoría de la gente lo que hace es pasar el puente en auto Dan la vuelta Vienen aquí a otro estacionamiento que ahora les voy a mostrar Y también hay que tener en cuenta que si vienes desde el norte Y quieres pasar por el puente Tienes que pagar un peaje de aproximadamente 9 dólares Dependiendo el tamaño de tu vehículo Y mi gente, la razón por la que tengo esto puesto Es porque hay un viento aquí Que estoy intentando sacarle ese ruido de viento Que tanto me molesta en la cámara Y por eso estoy probando con un nuevo método Hasta que compre el micrófono ¿Cómo está ese audio, eh? Ahora que les mostré uno de mis secretos Vamos a caminar por el puente Vamos a tocar Y vamos a ver realmente de qué color es el puente Porque hay muchas teorías Hay muchos mitos, muchas leyendas Y les voy a contar una cantidad de secretos Especialmente la de los suicidios Y obviamente que Sofía siempre les trae unos datos técnicos Así que para que sepan El puente en su tiempo cuando fue construido Pero en dinero actual costó más o menos unos 100 millones de dólares Duraron casi 5 años en construirlo Y es una maravilla de la construcción ¿Por qué? No sé mucho porque la verdad que yo de construcción Ni un ladrillo arriba del ladrillo pongo Una de las cosas que vale notar Y que es muy importante Y lo he visto desde que entré a California Más que nada en esta zona de San Francisco Es que te avisan Que el crimen ha crecido tanto Que tengas mucho cuidado Porque la gente te rompe el vidrio Y te agarra lo que sea Así que si piensan venir para estos lados Hay que tener mucho cuidado No dejar nada a la vista Que la gente pueda hacerlo rapidito Les cuento que pasar por abajo del puente Un ruido Pa, pa, pa Que da miedo Vamos entrando Un ruido Miren como pasan los autos No permiten animales Esta bebé No hay otra manera Me tengo que meter sí o sí Vamos Vamos a intentar Caminar lo más posible Realmente estoy gritando Estoy gritando Pero estamos entrando Y les cuento que solo Solo se puede caminar el puente Por el lado este Por el lado donde se ve la ciudad No hay para caminar del otro lado Que ruido Que viento Que cantidad de gente Pero no importa Vamos a intentar Llegar por lo menos A la primer torre Te estás portando de maravilla Sí, mi amor Y con mami vamos Al fin del mundo Para que vean Lo que es Una buena compañera de viaje El ruido que hay Es un tren Lo llamo Mucho mejor, ¿no? Aquí se escucha mejor Ya recorrimos todo Llegamos hasta aquí Y ahora déjenme contarles Así que primer punto La pintura Mucha gente piensa Que es de color rojo Más que nada Por el óxido Pero la verdad Es que el color es naranja Al principio lo querían pintar De color gris Pero se dieron cuenta Que ese color No iba a ir Para que resaltara Digamos Con el color del mar Y con el color del cielo Así que se decidió Que el famoso Golden Gate Se iba a pintar De naranja Y se llama Naranja internacional Y mi gente Se usa más de 5.000 galones De pintura Para mantener Al año Que serían Arriba de 2.000 litros Y ya sé Que todos están esperando Los datos perturbadores Así que aquí te van El puente Tiene la tasa De suicidio Más grande En todo el mundo Desde su inauguración En 1937 Se aproxima Y no se sabe exactamente Que más de 1.800 personas Se han tirado por acá Han sido tantas las muertes Que el gobierno Ha tomado Una cantidad de medidas Para empezar Hay una cantidad De patrulleros Que están todo alrededor Del parque Y patrulleros en bicicleta Que van y vienen Por el puente Y esta gente Está especializada En parar suicidios Y otra de las maneras Más interesantes Que ha puesto el gobierno Para evitar suicidios Son teléfonos En todo el puente Gracias a estos teléfonos En el 2013 118 personas Fueron convencidas De no saltar Dato interesante De todos los que saltan Solo un promedio De 30 personas Han sobrevivido Y mi gente Si la imagen en la cabeza No les va Por favor Salten al próximo video Pero tengo otros más datos Para contarles Que estas cosas Es bueno saberlos Es bueno tenerlo en cuenta Para persuadir a la gente De que no haga estas cosas De que la vida es bella Y el tiempo lo cura todo Y mi gente La mayoría de la gente Que cae por ahí Por el puente Si no sobrevive Que es un promedio Muy chiquitito Se muere De hipotermia De ahogo O de heridas internas Por la caída Imagínate que son 75 metros de caída Caes en 4 segundos A 120 kilómetros por hora Y lo bueno de estos teléfonos Que en cuanto los levantas Apretas un botón Y tenés a una persona experta Del otro lado Que sabe como convencerte De no hacer Lo que quieres hacer Por no decirlo de otra manera Y en realidad No se sabe exactamente La cantidad de saltos Se paró de contar En 1995 Y se le pidió Específicamente A los reporteros Que dejaran de contar Los saltos La idea es parar La iniciativa Y parar a la gente De que no cometa Este error Y otra de las medidas Que ha tomado el gobierno Para solucionar Este problema de muerte Son las redes No, no son las redes sociales Son redes antisuicidas Imagínense que se estipulan Que un promedio De 30 personas Mueren al año Tirándose de este puente El proyecto De las redes suicidas Comenzó en el 2018 Y se estipula Que costó Más o menos Unos 211 millones de dólares Y supuestamente Se termina En noviembre De este año Del 2023 Y mi gente Estas redes Tienen 6 metros de ancho O sea Que va a ser casi imposible Poder pasarlas por arriba Y aparentemente Van a ser un 100% efectiva Trotaleros No se pierdan El próximo video Que vamos a visitar El barrio chino Más grande De Norteamérica Y como siempre Nos vemos la próxima